Más sobre este desastre del Devoto. Sí, porque ahora se supo que el conductor tenía 2,14 de alcohol en sangre. Está grave el ciclista que fue atropellado, luego el hombre chocó un auto. Pero en el lugar, con más información, tenemos a nuestro compañero. Sí, Marcos Barroca, ya con el móvil. Adelante, por favor. Guillermo, bueno, la confirmación que decía Lorena, ¿no? Lo más importante, el dato, es la cantidad de alcohol en sangre que tenía este conductor. 2,14, esto es lo que surge después de los análisis realizados en el hospital Suizarreta, que es donde está internado, y que en este caso también está bajo custodia policial. Este conductor, que en la madrugada, alrededor de las 5 y media de la mañana, primero atropelló a este ciclista y después terminó impactando con un auto que estaba parado en un semáforo. El conductor ya fue identificado, se llama Miguel Ivanovich, vive en Capital Federal. Como decíamos, tenía 2,14 de alcohol en sangre. Y con respecto al ciclista, lamentablemente la información no es buena, su estado es realmente muy grave. Están haciendo una evaluación de su estado cerebral, porque es realmente muy complicado después del impacto que recibió. Primero de atrás, por el auto, y después de frente, cuando termina pegando, si ustedes pueden ver el video, contra un árbol de la vereda. Lo que sí fue trasladado el ciclista al hospital, Fino Quieto está siendo atendido ya en ese hospital, seguramente por el estado que tiene y por las heridas recibidas. Así que tener su visa recta lo llevarán al hospital Fino Quieto, pero su estado de salud es realmente muy, pero muy complicado. Bueno, la cuestión es el nivel de alcohol en sangre que tenía. Es tremendo. Estamos hablando de un futbolista que está detenido por haber matado a una persona, está bien, un homicidio culposo, pero agravado porque estaba alcoholizado, con 0,9 de alcohol en sangre. Y está toda la provincia de Mendoza alarmadísima por este nivel de alcohol. Imaginate el caso del barrio de De Voto. El conductor tenía 2,14 de alcohol. 2,14. Exacto. El nivel de alcohol es importante y el dato que surge también después de revisar el auto, el gol que manejaba este hombre, había botellas de alcohol en su interior. Al parecer o venía de una fiesta o venía de algún lado donde había consumido muchísimo alcohol y había dentro del auto justamente vestigios de esa situación que tiene que ver con botellas vacías. Esto es lo que pudo obtener la policía después de hacer pericias en el auto y en los dos lugares, donde primero atropella al ciclista y después termina impactando a unas cuadras más adelante, 7, 8 cuadras, allí a otro auto que estaba en un semáforo. Allí es donde la policía lo detiene y lo termina llevando. No le hace el dosaje de alcohol en el lugar, lo termina llevando directamente al hospital Subizarreta porque tenía golpes importantes por los dos impactos y para obviamente darle prioridad a esa situación, después le terminaron haciendo los análisis en el hospital y se determina estos 2,14 de alcohol en sangre. Sabés que vos me decís, Marcos, 2,14 de alcohol en sangre y uno no se puede dimensionar 2,14. Si una persona está, por supuesto que no estás apto para conducir, pero si te queda algún sentido, o sea, porque si estamos hablando de un futbolista que no pudo divisar en Mendoza con 0,90 de alcohol en sangre, no pudo ver la bicicleta, la atropella y muere una chica de 17 años en Mendoza y tenía 90, 0,90 de alcohol en sangre, no me quiero imaginar el estado de este conductor en Devoto con 2,14 de alcohol en sangre. Sí, mirá, yo no sé si ustedes están compartiendo las imágenes del video, pero creo que son muy claras porque el conductor directamente en ningún momento da la situación de que frena. Y esto se visualiza más en el momento del impacto con el otro auto aquí en Nazca y Beiró. Ahí se ve donde directamente le pega de lleno, más allá de haberle golpeado al ciclista 7 cuadras antes, donde se ve que se va hacia la derecha, porque el ciclista iba casi pegado a la vereda, iba por la derecha, casi pegado por la vereda, y si ustedes miran el video después del segundo choque, no frena, le pega de lleno a un auto que estaba parado, con lo cual uno te da la idea, Guille, que ni lo vio.